Este periodo electoral, bueno, le decíamos, se ha caracterizado por la violencia en todas sus modalidades. Uno de esos casos son los ataques que ha sufrido Wendy Briceño, la candidata por Moreno a una diputación en el estado de Sonora, quien ha sufrido ya varios agravios en razón de género. Aquí los detalles de toda la información. Se la presentamos. En las redes sociales, de manera articulada, sobre todo dos o tres individuos, atacando la agenda de derechos humanos y atacando a mi persona. Descalificaciones, violencias, que van más allá de una discusión. Es tratar de descalificarte por completo, de anularte, de anular tu trabajo, llegando a meterse directamente con tu persona, como mujer, como ciudadana. Wendy Briceño es candidata de Morena a diputada federal por el estado de Sonora. Y desde hace más de un año y medio, a través de redes sociales y portales de noticias, ha sido víctima de ataques relacionados con violencia política en razón de género. La violencia empieza en la medida en la que empezamos a posicionar esta agenda de la que estamos hablando. En la medida que claramente yo manifiesto mis posiciones y mis defensas por la agenda de los derechos humanos de mujeres y niñas. A las mujeres se nos quiere tildar en el ejercicio del poder y en la toma de nuestras decisiones. Históricamente se nos ha querido oponer de si somos entre lo voluble o entre lo no sé qué o entre el no estar preparadas para ese ejercicio o desde la orientación sexual. Entonces es un tema que me parece que no les atañe a ninguno de estos repetidores de calumnias, ¿no? Pero han pretendido y pretender meterse en tu vida personal. En un país donde el machismo y la violencia de género cobra la vida de al menos 10 mujeres al día, ahora Wendy tiene que lidiar no solo con el hostigamiento a través de internet, sino que además fue acosada afuera de su domicilio a finales del año pasado, después de que se llevara a cabo la discusión para la ley Olimpia en el estado. A mí en mi domicilio posteriormente hubo algunos vehículos por semanas continuas, básicamente fuera, simplemente con los carros encendidos, vidrios completamente polarizados, sin bajarse, sin nada. Actualmente, Wendy ha interpuesto cuatro denuncias, una en el Instituto Estatal Electoral, una ante el INE, otra en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y por último, hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía de Sonora. Sin embargo, se han ampliado las investigaciones ya que los ataques han continuado durante la campaña de la candidata. Estos ataques no se cometieron en uno o en dos momentos, esos ataques actualmente los siguen sufriendo, ya en una menor medida, pero sí existen ataques continuados de estos personajes. Pese a los ataques excusados de acuerdo a los inculpados en libertad de expresión, la candidata aseguró que seguirá luchando para defenderse de las agresiones y defender la verdadera libertad de expresión. Yo creo que hay que defender la libertad de expresión, pero también hay que hacer una diferenciación cuando alguien pretende obstaculizarte, porque te ven como un perfil, como un perfil que hace trabajo, pero que no quieren tu perfil y no quieren tu agenda en razón de intereses que tengan. Con imágenes de Melina Flores y con información de Azucena Rangel, Milenio Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!